LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Con Uriol Vila Que es un emprendedor de éxito Y además un buen amigo Una persona de referencia en el mundo de la energía Y de la emprendeduría Y con muchas ganas de hablar del proyecto Y de toda tu trayectoria vital Que es extensa, que has hecho muchas cosas en estos años Uriol Vila, bienvenido Buenas tardes a los dos La verdad es que sí, desprendes energía Y encima trabajas en lo que trabajas Yo creo que cualquier emprendedor Tiene que desprender energía Porque realmente hay tanto por hacer cuando empiezas de cero Que o tienes mucha energía o cuesta mucho Y en eso se caracterizan tus lunes Porque la pregunta Que te hemos avisado con muy poco tiempo Eso es la gracia también A ver si os pillamos alguna vez Porque todos nos dicen unas respuestas fantásticas Nos responden de una forma muy creativa Pero ¿qué es para ti un lunes? Yo no lo veo más que el primer día de la semana Desde luego Yo voy a los lunes sin ningún tipo de depresión Y sin ninguna Sin ninguna connotación negativa Al revés, es como empieza la semana Sí que tengo unos días un poco estresantes Porque el lunes es el que tengo reunión Con todos mis equipos Con lo cual tengo la agenda ocupada De 10 a 7 de la tarde prácticamente Con lo cual en este sentido Sí que lo tengo bastante ocupado Pero más allá de esto A mí ir a trabajar el lunes, el martes, el miércoles El jueves, el viernes El sábado, el domingo Me cuesta poco El sábado, el domingo no trabajo A ver, a ver Voy a dar aquí una imagen Equivocada de lo que es ahora He trabajado muchos sábados y domingos Pero así que para mí Es el primer día de la semana Cuando empieza todo otra vez Bueno, y es que nuestro invitado Tiene una sonrisa permanente Ese sí que lo tiene Exacto Eso realmente es importante A mí, Oriol, me gustaría un poco Mira, hablando un poco De la sonrisa Cuéntanos el tipo de educación Que tuviste O sea, cómo te educaron tus padres Cuáles eran los mensajes O los valores que te querían transmitir De pequeño, ¿no? Para tener esa energía que tienes ahora Y esa actitud Pues nunca me habían hecho esta pregunta David Es que la de lunes era trampa Para caer en esta La parte más curiosa Que no, de momento no respondo a tu pregunta Pero la parte más curiosa Que tengo yo de mi infancia Es que yo fui a cinco colegios distintos Ostras Y de ninguno me echaron ¿Vale? Esto es importante Básicamente mis padres vivieron O bueno, toda la familia Nos fuimos a vivir a Madrid tres años Yo tengo una hermana Entonces estuve en un colegio en Barcelona Fuimos a Madrid No pudimos ir al mismo colegio Que mi hermana Mi hermana era muy buena estudiante Con lo cual Al cabo de un año Siempre había una plaza para mí Con lo cual me cambié de colegio Volví aquí a Barcelona Fue un colegio que no me acabo de gustar Y los últimos siete años Ya fui al mismo colegio ¿Cómo me educaron? Pues no te sé decir muy bien La verdad Porque he salido así Siempre he sido una persona Muy energética Y recuerdo a mi padre Pues más estricto que mi madre Pero recuerdo haber tenido Una infancia feliz Una familia muy grande Esto sí Mi padre eran once hermanos Y mi madre eran cinco Con lo cual tengo Veintitrés primos hermanos Por parte de padre Y once primos hermanos Por parte de madre ¡Qué navidades! Las navidades son chulísimas Son chulísimas Si he tenido algún problema Con alguna pareja Que no se ha acabado De adaptar al tema Pero siempre he estado Rodeado de mucha gente En la familia No somos todos así Con lo cual Este no es el único secreto De mi energía Y mi alegría Pero yo que Recuerdo Siempre Siempre he sido bastante así Con lo cual No te sé decir Cuál es la clave Y cuando Vamos a decir De adolescente ¿Cómo te imaginabas? ¿Tú te imaginabas Montando una compañía Como La Luz Con miles de clientes Con centenares de empleados O más bien Te imaginabas Trabajando en el mundo De la empresa? Mira Una cosa que sí recuerdo Antes de responderte A esto también Es que yo sé que fui Niño hasta bastante tarde Hasta bastante tarde O sea yo Hasta que no llegué A la universidad Ni me fijé en chicas Ni bebí alcohol Después recuperé bastante rápido Y la verdad es que Viví una infancia Muy divertida Y muy centrada En mí mismo En disfrutar Y demás Nunca me vi Trabajando En una empresa Toda la vida La verdad es que Era de los que De pequeño Montaba obras de teatro Hacía cositas Ahora no voy a decir Que yo he sido un emprendedor Desde que tenía 5 años Porque esto sería Demasiado exagerado Pero sí que montaba Obras de teatro Vendía cosillas Era inquieto Eres perfecientemente creativo Era inquieto Y en parte creativo Totalmente Además tengo un padre ingeniero Una madre Que es psicóloga Con lo cual tengo en casa Dos vertientes muy distintas Una más técnica Y una más humanista Yo empecé trabajando O estudiando ingeniería Pero sí que es verdad Que la parte humanista Me ha empezado a interesar Muchísimo Con lo cual soy un híbrido De los dos Y ahí en medio Sí que me veo Y empecé a trabajar Y ya tenía el gusanillo De probar algo Por mi cuenta Pero sobre todo Porque me gusta mucho Hacer las cosas A mi manera Me gusta mucho Empezar cosas de cero Ser súper creativo Jugaba muchísimo con Lego Y me encantaba crear cosas Sin ningún tipo De instrucciones Con lo cual El crear de la nada El ser Esto siempre Siempre me ha gustado Tremendo Sí, sí Y cuéntanos un poco Si haces ingeniería Y cuando terminas Haces un máster Empiezas a trabajar En una compañía ¿Cuál es un poco Tu recorrido profesional? Mira, pues Yo estudié ingeniería Y además digo Que tengo la suerte De que si ahora Tuviera que volver A escoger carreras Haría otra vez Ingeniería industrial Cosa que me parece Bastante suerte Porque elegir una carrera A los 18 años Me parece como Misión imposible La verdad Y acertarla Y acertarla Totalmente Y yo elegiría La misma Entonces hice industriales El último año estuve De Erasmus En Suecia Cosa que yo creo Que tendría que ser Obligatorio para todo el mundo Porque viajar Te abre las miras Y de hecho Yo consigo Que también es parte De mi energía Pero aprendes muchísimo Y brutal Y entonces también Tengo otra anécdota Que yo llegué aquí En un junio de 2001 Hice las pruebas En Accenture Que es una consultora De las grandes Porque les había visto En un foro Y me había parecido Divertido Lo que se podía decir Ahí dentro Me aceptaron Para entrar El 1 de octubre Del 2001 Entonces yo estaba En Menorca Porque yo era En Menorca Desde pequeño Era a mitad Desde agosto Y total Que me llaman A las 10 de la mañana Estaba despierto Todavía no recuerdo Por qué Y me llaman Desde Accenture Diciendo que ha habido Una baja Para entrar en septiembre Y que si quiero Puedo entrar El 1 de septiembre Entonces Ubicaros un momento Último verano De mi vida Me queda Un mes y medio De vacaciones Pero yo que esto Si que me han educado En casa A ser Hiper responsable Cosa que es un defecto No es una virtud Les dije que evidentemente Me hacía mucha ilusión Empezar antes Total que me vine Para Barcelona Y empecé a entrar El 1 de septiembre Del 2001 Y no sé si os acordáis Que pasó el 11 de septiembre Del 2001 Que fue el tema De las Torres Gemelas Y esto nunca lo he entendido Por qué Pero se paralizaron Todas las contrataciones Durante varios Durante varios meses Entonces bueno Allí empecé En Accenture Que es una consultoría Y es una empresa Donde yo me lo Me lo pasé muy bien En sus años iniciales Hay mucho dinamismo Vas cambiando de proyecto Tuve la suerte También de viajar bastante Estuve trabajando En Madrid En Londres En Australia En Brasil Estuve casi 5 años Dedicado a temas De tecnología Después me cogió Un poco el gusanito Es decir Soy ingeniero Me gustaría trabajar En algo un poco más Un poco más de lo mío Para ver también Un poco Que sería trabajar En algo distinto Y me cambié A una empresa pequeña Que se dedicaba A temas de promociones De energías renovables Esto es el año 2006 Cuando las renovables Empezaban a ser Bastante efervescientes Allí estuve 3 o 4 años Era una compañía Muy pequeñita Con lo cual Ya me empezó También me daba la impresión De que me acercaba Más al emprendimiento Ni que no era Ni que no era mi empresa Éramos tres Y realmente yo Hacía y deshacía A mis años Entonces allí aprendí La experiencia profesional No fue como yo me esperaba Pero me fue bien Y entre otras cosas Me permitió hacer Un máster en IS Un Executive MBA Que es donde conocía A mis dos socios actuales Entonces Entre esta experiencia Y empezar a emprender Me cogí un año Me cogí un año Semisabático Donde estuve trabajando Part-time Como freelance En una .com Mientras también Me daba tiempo a mí mismo Para ver Qué quería hacer A nivel profesional Y entonces Bueno Con estos dos compañeros Nos pareció una buena idea Emprender Por N razones Que si después creéis Os las cuento Y de esto hace ya Siete años y medio Que fundamos Ola Luz ¿Y por qué razones Emprendisteis? Es lo que iba a preguntar Yo también Claro, claro Es que nos dejas ahí Con el Es verdad Porque conociste a Carlos Tapí Ferran Nogué Que son tus socios Tus colegas Dentro del gran proyecto Que es Ola Luz Y efectivamente ¿Cuáles fueron estos motivos? Ahora también Tengo la historia Un poco Contada Desde los siete años y medio Al final Para mí emprender Es una serie de errores Siempre Para todo el mundo Petiki peti No hay tuti Entonces Sobrevive O el que tiene más experiencia En el sector Y por lo tanto Comete menos errores O el que tiene más bolsillo Para superar esos errores Entonces nosotros De hecho Nuestra primera idea Y esto lo hemos contado Muchas veces Era otra Nosotros hicimos primero Un business plan Cuando todavía estábamos Todos como freelance Aquí nadie había dejado Sus cosillas y demás Y hicimos un business plan Que iba de juguetes Para niños ¿Por qué? Pues porque nos gustaban Los niños Un poco más Yo no tenía hijos Carlota sí Y ella siempre decía Que de cero a tres años Pues el tema de De los juguetes y más Pues que le parecía Que allí había Había posibilidades La verdad es que No teníamos Ni idea de juguetes No teníamos ni idea De nada Y por circunstancias X acabamos Acabamos cambiando A energía Carlota llevaba 15 años En el sector eléctrico Yo llevaba 4 años También trabajando Con renovables En mi familia También había Mucho expertise A nivel de energía Y con lo cual Pasaba una de estas dos condiciones Que era un sector Donde teníamos mucha experiencia Y donde en aquel momento Nos parecía Que era una buena idea Meterse Porque se había abierto Hacía muy poco Para las pymes Venía de un sector regulado Donde se había liberalizado Para las pymes Y nosotros estábamos seguros Que a nivel doméstico Esto se iba a liberalizar Y iba a haber Una muy buena oportunidad Y así empezamos Guau Además es un proyecto Que al menos O quien lo desconozca O quien lo escuchara Por primera vez Es el pensar Que valientes Teniendo en cuenta Que aquí parece Que hay un monopolio De ciertas empresas Que se encargan Del tema de la energía Y vosotros llegáis Para darle De algún modo Cierta ética Porque se dicen Muchísimas cosas Con el tema de la energía En nuestro país No quiero entrar más en materia Porque al final Parecerá otra cosa No sé si usaría La palabra ética Porque esto sería Un poco fuerte Pero desde luego Lo que hay Es un oligopolio Y es lo que había Veníamos de un sector Regulado Que se estaba abriendo Que la Unión Europea Además empujaba mucho Para que se abriera Y os decía antes El sector de juguetes Y el sector eléctrico Yo no tengo ningún problema En decir Que nuestro sector Es súper casposo Súper cerrado Súper endogámico Es un sector Bastante antipático Para meterse O sea No hace mucha ilusión Hay un punto de locura Y de valentía En ese aspecto Hay un punto de locura Un punto de valentía Un punto de ignorancia También No te voy a negar Cuando empiezas Empiezas con toda la ilusión Y la ilusión suple Todas las piedras Que te vas encontrando En el camino Pero ahí hay un lobby Muy fuerte Que durante muchos años Pues Oye Cuando tú tienes un oligopolio Solo te puede pasar una cosa Si se abre el mercado Y es que pierdas clientes Porque ya los tienes todos Con lo cual ¿Qué vas a hacer? Pues vas a proteger eso Todo lo que puedas Entonces Esto ha pasado En energía Ha pasado en telecos Ha pasado en todos los sectores Y Y allí fuimos Con toda nuestra ilusión Entonces Ética no lo sé Porque es una palabra Que a lo mejor es muy fuerte Pero sí El introducir Un punto de vista Distinto Mucho más cercano A clientes Que también típicamente Cuando sales de un oligopolio Tú tienes abonados Porque como los clientes No pueden elegir No te tienes por qué preocupar De si se van o se quedan Entonces Yo no digo Que hagas las cosas mal Ni mucho menos Pero oye Si el cliente no se va a ir Mi incentivo Para hacer las cosas distintas Y para que el cliente Este contento Pues es más bajo Inevitablemente Entonces Una compañía de fuera Que dice Oye Pues no, no Yo voy a centrarme En los clientes Porque cuánta gente Conocéis que fuera diciendo Ostras me encanta Mi compañía eléctrica Estoy enamorado Pues qué chula Pues esto Es la que hay Y la que me ha tocado Es la que hay Y la que me ha tocado Y además yo creo que Que con los años Estas compañías Se hacen muy grandes Y acaban siendo realmente Más antipáticas Que otra cosa Les Por mucho que no Quieran Porque yo no me creo Que ninguna de estas compañías Diga No, no Vamos a hacerlo mal Para fastiar a los clientes No Pero son compañías Muy grandes Muy reguladas Con gente que lleva Muchos años Y cuando no tienes Esa ilusión Y esas ganas Por hacer las cosas bien Por centrarte en los clientes Pues inevitablemente Te pasa esto Entonces Aquí sí que es donde Entramos nosotros Es decir Oye Si no hay gente Que esté contenta Con su compañía eléctrica Estamos todos pagando De media Entre 600 o 1000 euros Al año Y digo Ostras Pagarle esta cantidad De dinero a una compañía Con la que no estés satisfecha O que no estés contenta Que no tengas allí Un vínculo mínimo Pues no nos parecía De recibo Entonces dijimos Que nos parecía Una buena idea Montar una compañía eléctrica Centrada en las personas Y además Que fomentara Las energías renovables Porque nos parecía También Clave Estábamos en un momento Donde había habido Un gran boom De las energías renovables Y donde sobre todo El boom que había habido Es que En esos años Digamos así Que las renovables Empezaron a venir Para quedarse Y para ser algo Realmente sustancial Las renovables Se conocen desde hace muchos años Y sobre todo la hidráulica Ya supone un peso Importante desde hace tiempo Pero la eólica La solar fotovoltaica La solar térmica Fue en todo este boom De principios del 2000 Que se empezaron a desarrollar Y dijimos Oye Tiene mucho sentido Que haya una empresa Que diga No, no Yo a mis clientes Solo les quiero entregar Energía verde Y además Quiero centrarme 100% en mis clientes A ayudarles Tanto a entender más energía Como ahorrarse en su factura Y que estén contentos Con su compañía eléctrica Pues bueno Hablando justamente De lo que decías De una empresa centrada En las personas O sea En este sentido Yo creo que tenéis Los clientes claramente La percepción de la luz Es una compañía Que se preocupa por ti Que es transparente Que te da toda la información Pero además Tenéis una política En personas Que trabajan en la luz Que lo tenéis Muy en el centro Un poco La política de personas ¿Nos puedes contar un poco Cómo veis esta O cómo veis tú en tu caso La gestión de personas Cómo estáis enfocando Vuestra compañía Que estáis Pues haciendo al final Una compañía En la que realmente Es un gusto trabajar Totalmente Mira aquí te diré dos frases A nosotros nos gustan mucho Las frases Nosotros desde hace tiempo Te díamos una frase Que decía Oye somos personas Trabajando con personas Y trabajando para personas Y esto nos ayudaba mucho A que al final Todo nuestro ecosistema Pues lo tratáramos Por igual Hace poco Y ahora no me acuerdo De quién es esta frase Me hubiera gustado Deciros la fuente Pero decía Leí Y estoy totalmente de acuerdo Que una estrategia De customer centric Empieza en una estrategia De employee centric Porque tú Es imposible Que de forma sostenida Le des al cliente Una experiencia Porque la experiencia Al cliente Se la dan tus empleados Que tú no se la des A tus empleados Es decir Si tú tratas mal A tus empleados Por mucho que digas Oye Tratar bien al cliente Pues a lo mejor Durante un tiempo Lo puedes aguantar Pero en el medio A largo plazo Esto es insostenible La única manera De dar un buen servicio Sostenido A clientes A proveedores Y demás Es que tus empleados Se sientan Igual de bien tratados Y transmitan esto De caras afuera Y esto es lo que hacemos Al final Yo lo vivo David De una manera Con sentido común Pues tratamos a la gente Como nos gustaría Que nos trataran A nosotros Y no hacemos a la gente Lo que no nos gustaría Que nos hicieran A nosotros Sin ser perfectos Porque hemos fallado En muchas cosas Y sin ser Naives Al final Estamos en una compañía Y nuestra obligación Es ganar dinero Porque también Leía hoy En Rafa Y decía Esto está muy bien Pero si no ganamos dinero Cerramos Y si cerramos No podemos dar una buena experiencia Ni a clientes Ni a empleados Con lo cual El ganar dinero Es algo importante Siempre como consecuencia De hacer bien Las cosas Y sin olvidar Que es importante Entonces Cosas que hacemos Pues Preocuparnos por la gente Desde 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 el minuto Os contaré unas cuantas que hacemos Y otras que queremos hacer Y a lo mejor todavía no estamos ahí Pero por ejemplo Desde casi casi al principio Tenemos una guardería En Olaluz Para que las madres Entre los cuatro meses Y el año Puedan traer a sus bebés A partir del año Pues ya pueden llevarlos a la guardería Y demás Pues ya Ya los llevan Pero de cuatro meses A un año Pues ponemos Una persona Que se hace cargo De ese bebé En la propia oficina Esta guardería De los siete años que llevamos Pues la montamos Hace Hace cuatro años Y han pasado por allí Pues ahora no sé decir el número Pero doce bebés Ahora tenemos dos Ahora mismo Tenemos a Lola y a Eric Que son los hijos De Sandra Y de Emma Y alucinaríais Con la energía que da A toda la oficina Tener bebés por allí Porque de vez en cuando Pues los sacan O porque van a la cocina O porque además Y esto es muy chulo Tenemos flexibilidad De horario total Hay mucha gente joven Que ha empezado a trabajar En La Luz Y con lo cual No sé si no lo valoran Pero para ellos Es algo muy natural Pero también hemos contratado A gente que venía De otras empresas Entonces estaban muy acostumbrados No Oriol Que es que mira El lunes Que tiene que venir el fontanero Si me puedo coger un Y yo les decía Oye que está muy bien Que me lo digas Porque si no te veo Pues a lo mejor Me voy a preocupar Pero que no me tienes Que pedir permiso Para ir al fontanero Que tú tienes unos objetivos Tú tienes que cumplir Con esos objetivos Y para allá que vamos En el momento Que desconfíe de ti Ese va a ser un problema Mucho mayor Y no va a ser un problema Que voy a controlar Del horario No va a ser un problema Que si no lo arreglamos Vas a tener que salir De la compañía Porque si no confío en ti No hay nada No hay nada que hacer También queremos un sistema Donde no contemos las vacaciones Ese todavía lo estamos acabando De ajustar Trabajamos por objetivos Al final ¿Qué más te da Si la persona está 9 horas sentada en su silla Que está 5 Que si el lunes Que una semana Se coge 2 días No, si al final Aquí lo que importa Es realmente lo que hacemos Y lo que producimos Entendiendo que somos Gente trabajando en equipos Y que con lo cual No vale ir a tu bola Y no vale Hacer las cosas Por tu cuenta A lo Indiana Jones Sin avisar a nadie No, te tienes que coordinar Con tu equipo Tanto cuando vienes Cuando no Y con lo que haces Pero al final Como equipo Tienes unos objetivos Y cumplir esos objetivos Es tu trabajo Entonces No sé Si tienes que un día Te quedas 12 horas Otro día no vienes Pues bueno Mientras te lo hayas organizado Con tu equipo y demás Pues para allá que vamos Y después Pues cosas más pequeñitas Tal vez Pero que a la gente También le gusta Pues hacemos deporte Organizamos clases de crossfit De yoga Traemos fruta Todo entendido como Oye Si es bueno para ti Es bueno para Ola Luz Es que seguro Tú vas a estar más contento Y con lo cual Vas a producir más Esto al final Es un círculo Yo no es que haga yoga Y crossfit Y traiga fruta Para que trabajes más Sino para que estés mejor Y esto pues Pues retorne a Ola Luz Y se cierra un poco Este círculo Entonces son un poco Las cosas que hacemos Y de hecho Todo empieza con el proceso De selección Como aprendí de David Hace unos años Es que das ejemplo David Bueno Empresas hermanas casi Que hay mucha sintonía En cómo Trabajar con las personas Y cómo montar equipos Pero tú eres el hermano mayor Bueno En todo este sistema Que hablabas Sobre todo Hay dos elementos Muy importantes Y que son muy difíciles De conseguir Que son la confianza Y la comunicación Dentro del bienestar De lo que pueda ser De ese trabajo Pero para que se lo gane O por decirlo De alguna forma Al final Lo que tiene que generar Es una confianza Una comunicación Entre compañeros Para que no se perjudiquen Entre ellos Este engranaje Que entiendo Que tiene que ser complicado Encontrar a esos profesionales Que entiendan Este tipo de filosofía O cada vez cuesta menos Yo creo que cada vez Tiene que costar menos Porque no me imagino De aquí unos años Compañías que no trabajen así Porque A veces nos lo dicen Y esto es muy innovador Yo digo No sé si es innovador o no Pero es que para mí Es lo que tiene que ser Yo no me considero Que realmente Que esté innovando Yo considero Que las empresas Tienen que ser así Entonces hay muchas cosas Que no nos cuestan Otras que sí que nos cuestan La comunicación Pero no creo que la comunicación Nos cueste más a nosotros Que a una empresa tradicional En este sentido Y después hay un concepto Que has dicho Que para mí La confianza No hay que ganársela Lo que no hay Es que perderla Para mí cualquiera Que entre Tiene toda mi confianza Es que si no la tiene Es que de verdad No hubiera entrado Es que no entra Directamente No entra a la mínima Hay esta frase Que es totalmente cierta En un proceso de selección Que si hay duda No hay duda Es que si hay duda Esa persona No puede entrar a la compañía Pero no hay que perderla Y todos sabemos A veces Lo fácil que es perder La confianza Fácil en el sentido Si haces algo Que merezca perdérsela No es que tienes que estar ahí En tensión Voy a ver si voy a perder La confianza Aquí estás invitado A probar cosas A fallar A hacerlo todo De la mejor manera Que sepas Y así no se pierde La confianza La confianza se pierde Mintiendo La confianza La confianza se pierde Pues fallando A tus compañeros Porque no estás ahí Cuando te necesitan La confianza se pierde Pues rompiendo Un poco este espíritu De equipo Fácil No Fácil Fácil no es Pero fácil Yo siempre lo digo La palabra fácil Para mí no existe Es que realmente No hay No hay nada fácil Siempre todos recordamos A aquel compañero Que nos decía Ah sí Aprobo el examen Y no he estudiado nada Ostras He conocido A tan pocos Que aprobaban sin estudiar Pero a tan pocos A lo mejor se lo inventaban Es que el resto se lo inventaban Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Entonces Fácil Fácil no hay nada Pero pues eso Con ilusión Con energía Y además Ya os digo Lo vivimos con poco Porque mucha gente Nos felicita y demás Y digo Si es que para mí Si es que todas las compañías Y además Lo pienso de todas Renovarse o morir Las que no vayan hacia aquí Podemos discutir Cuánto va a tardar el tema Pero es que lo van a tener muy crudo Es que lo van a tener muy crudo Curiol Y hemos coincidido a veces En charlas de emprendedores ¿No? De Víctor Llevas unos años Desde que has emprendido Tienes una presentación ¿No? Pues que hablas un poco De los puntos clave Para emprender ¿No? ¿Cuáles son las cosas Que tienes que tener en cuenta? ¿Puedes compartir algunas ideas ¿No? Que yo creo que nos escucha Mucha gente Pues que o ha emprendido O tiene ganas de emprender Sí Yo reniego bastante De esta moda De ser emprendedor Yo siempre digo Que cuando dicen Que cualquiera puede ser emprendedor Es como decir Que cualquiera puede ser futbolista Cualquiera puede ser Cocinero Cualquiera puede ser Ingeniero No Unas cosas no son Ni mejores ni peores ¿No? Pero para Para cada cosa Pues hombre Pues necesitas tus Tus características ¿No? Pues oye Para ser buen futbolista Pues mejor que seas Buen deportista Porque es que si no Pues lo vas a tener Lo vas a tener difícil ¿No? Entonces Como emprendedor ¿Qué se necesita? ¿No? Pues Fracasar Es no levantarte del sofá Eso es fracasar Pero realmente Necesitas mucha perseverancia Porque va a exigir de ti Muchísimo Y constantemente ¿No? Yo soy ingeniero ¿No? Y entonces emocionalmente Yo lo voy a Lo voy a definir Y para ser en el vídeo ¿No? Yo era una línea plana Prácticamente ¿No? Con pequeñas subidas Y pequeñas bajadas Pero ese Emocionalmente Ese era yo como ingeniero ¿No? Vuelvete emprendedor Y a ver qué pasa Con tus emociones Que por la mañana Puedes creerte el rey del mundo Al mediodía Puedes creerte Que esto es un infierno Y puedes irte a casa otra vez Habiendo remontada En un solo día Esto me ha pasado En 24 horas O sea Unos cambios Muy bestias ¿No? Entonces tienes que estar Un poco emocionalmente Y realmente preparado Para esto ¿No? Segundo Tienes que ser un buen vendedor Tienes que ser un buen vendedor Porque te vas a pasar Todo el día Vendiendo tu empresa A muchísima gente A muchísima gente A empleados A amigos A inversores A bancos Con lo cual Mejor que seas Un buen vendedor ¿No? Y después yo Pues bueno Hay otras cosas Que favorecen Yo creo que estas dos Son de las más Importantes Y después Lo uno con lo que os he dicho Al principio Como emprendedor Vas a cometer Muchos errores ¿No? Con lo cual Para mí Sobreviven realmente O los que tienen Mucho conocimiento De un sector Y cometen menos errores O los que tienen Un bolsillo muy grande Que les permite Superar los errores Que cometen ¿No? Con lo cual Donde te metes Pues analiza bien Qué es lo que tienes Para poder ahí Ser Bueno Pues Ganarte la vida Pero bueno Realmente se puede aprender De todo Hablando un poco De lo que decías Del bolsillo Vosotros Claro es un proyecto Muy ambicioso Tenéis miles de clientes Y requiere de una inversión Importante Y habéis hecho un proceso De buscar inversores Profesionales Que os Que os acompañen Que os ayuden A dar un salto ¿Nos puedes contar Un poquito del proceso? Un poco Los aprendizajes principales De esta parte Y luego Si recomendarías Buscar inversores O crees que es algo Que si se puede evitar Pues mejor evitarlo 127.480 clientes Esta mañana teníamos Para lo de los miles De clientes No, claramente Lo de los inversores Es otro malentendido Del sector Del sector emprendedor O sea Los inversores Es un Ahora no me quiero Meter con los inversores Pero es un mal Que tenemos En el sector En el sector Emprendedor No he entendido Como que oye Hay muchos negocios Que necesitan De emprendedores ¿No? ¿Qué pasa? Pues al final Hay ventanas de oportunidad Que tú tienes Que aprovechar ¿No? Y a veces Aprovechar una ventana De oportunidad Significa Ir más rápido De los recursos Que tú puedes generar Por tu propio negocio ¿No? Entonces es en esos negocios Donde tú realmente Pues necesitas al inversor Necesitas ese dinero Porque no generas Suficiente dinero Para la velocidad Que necesitas ¿No? Pues oye Todo el tema De e-commerce Cuando salieron Los Privalias Y todas estas compañías Que lo hicieron Muy bien Pero estaban realmente En una carrera O sea Estaban en una carrera Y para estar en una carrera Necesitas inversores ¿No? En nuestro caso Nosotros invertimos Inicialmente De nuestro bolsillo Éramos tres ¿No? Por la suerte De ser tres Pues que tienes El triple de capacidad De tener dinero inicial Invertimos 100.000 euros cada uno Cada uno se espabiló Para encontrar esos 100.000 euros De families, friends and fools Y realmente hemos hecho Bootstrapping Hasta hace un par de años Que entonces Sí que veíamos ahí Que queríamos acelerar Y no generábamos Suficientes recursos Entonces Yo recomendaría Inversores Ostras Pues claro que no Es que si tú puedes Hacer tu negocio Sin inversores Vas a tener El 100% de control De tu compañía Tanto ahora Que hacer ahora Tanto a nivel estratégico Como a nivel corporate Como el día de mañana O sea Tener un inversor Es un mal Que hay que evitar Que hay veces Que no se puede evitar Y entonces No me malinterpretéis Cuando digo Que es un mal Porque hay veces Que no lo puedes evitar Hay inversores Increíbles Y que hacen Muy buen equipo Con los emprendedores Y ya por ello Que vamos Pero el inversor Tiene un negocio Que no es el mismo Que el del emprendedor A la que metes Un inversor en casa Sabes que ese inversor Va a tener que salir Al cabo de unos años Con lo cual Te guste o no Te va a afectar En tu estrategia Y no vas a tener La libertad De sobre todo A nivel corporativo Tomar ciertas decisiones Que si no lo tienes Sí que están todas En tus manos Claro Y estos 100.000 euros Que al final Pues entiendo Lo que dices tú Tirando de amigos Familia Y recoger ese dinero Es algo complejo Muy complejo Porque realmente Hay un proyecto En el que se apuesta En el que hay Pues una confianza Y un trabajo La cosa empieza Y que recuerdas Del primer kilovatio Que viendisteis Bueno Tienes al primer cliente De la luz aquí delante Un placer Esta es la grandeza De nuestro negocio Que realmente Fuéramos donde fuéramos Todo el mundo Era cliente potencial Después hablaré Con todos vosotros De este tema Pero Yo aviso que ya Soy cliente de la luz Yo lo seré Yo lo seré Así me gusta Pero esta era La grandeza De nuestro negocio Que fuéramos donde fuéramos Pues realmente Todo el mundo Era cliente potencial Entonces al principio Pues todo va Como os he dicho Hay que ser un buen vendedor Pues por ejemplo Carlota organizaba En su casa El partido de la Champions Y avisaba a todos sus amigos Que el que no viniera Con la factura de la luz No entraba en casa A ver el partido Entonces venían Y el que se olvidaba La factura Volvía a casa A buscar la factura Y volvía Era captación con señuelo Bueno era Sí Era captación con señuelo Sí Pero bueno Así Así se empieza Al principio Si es que hay Claro Tú al principio Estás vendiendo Ilusión Más que otra cosa Y además En el sector de la energía Que nos pasa a nosotros Que hay muchísimo desconocimiento Os hablo de hace siete años y medio La mayoría de gente Todavía no sabía Ni que se podía cambiar De compañía Claro Es que ese es el tema Todavía hay gente ahora Que no sabe que se puede cambiar Pues hace siete años y medio Era bastante peor Entonces A todos nos daba Como un poco de reparo ¿No? Ostras Cambiar de compañía De compañía eléctrica ¿No? Muchos lo asociaban Al cambio de la DSL No sé si os acordáis Hace años Sí, sí Que era doloroso No lo siguiente O sea Te ibas a quedar unos días Sin ADSL Y hoy en día Seguro Ha mejorado Ha mejorado Pero bueno Y en cambio El sector eléctrico Esto nunca ha pasado ¿No? Por ejemplo Con el cambio Nunca has sufrido Nunca has sufrido cortes ¿No? Pero del desconocimiento Pues siempre hay Siempre hay miedos ¿No? El miedo al cambio Es algo Muy inherente A los humanos ¿No? Lo tenemos ¿No? Y gente de estas De ostras Que valientes sois Como emprendedores Venga adelante ¿No? Eres de la luz No, todavía no Pero adelante ¿No? De esta gente Que te da golpecitos En la espalda ¿No? O algún amigo mío Que me dice No, lo hablo con mi mujer Y digo ¿Cómo que lo hablas con tu mujer? ¿Pero qué me estás contando? O sea Ya te estás cambiando ¿No? Y después tienes amigos De estos fieles Que se lanzan Sin ningún Sin ningún reparo ¿No? Pero los inicios Para los emprendedores Siempre son Siempre son Son duros Siempre Siempre David Despide tú el vídeo Que yo me voy a empezar A hacer las gestiones ya Cojo el micrófono Oye Repite por favor La cifra de usuarios Que justo esta mañana te daban 127.480 Tenemos un mail Que cada día nos envían Con la cifra de Bueno nos envían Nos enviamos Con la cifra de clientes Y ahora más o menos Estamos captando Unos 300 clientes nuevos al día Guau Pues esto es Hola luz Y con nosotros Oriol Vila Uno de sus fundadores Que junto con Carlota Pi Y Farra Nogue Pues llevaron a cabo Un proyecto Pues hombre Valiente Y es que las cosas como son Yo lo considero Al menos Y creo que muchos de vosotros Que nos veis Lo consideráis muy valiente Y que hoy en día Pues es un éxito rotundo Vamos a por las conclusiones David Pues yo hoy me quedaría Sobre todo Una con Con la vitalidad De Oriol Las ganas De hacer cosas Y la energía Y esta capacidad De arriesgarse Y después La filosofía Pues que han impregnado Dentro de la luz De una Ser una compañía amable Para los clientes Para el equipo Que forma la compañía Para sus proveedores Al final Crear un tipo de compañía Distinta Que esté centrada En las personas Así que nada Oriol Muchísimas gracias Por tu tiempo Oriol Muchísima suerte Que creo que Bueno Siempre viene bien Pero Siempre es necesario Un poco de suerte Siempre Y te diría que mucha energía También Pero creo que eso Vais bastante sobrados Siempre viene bien Ha sido un auténtico placer De verdad Muchísimas gracias Gracias a vosotros Y a vosotros también Como un placer Teneros al otro lado Escuchándonos Viéndonos Y compartiendo Y comentando también En nuestro canal de YouTube Y en nuestro perfil De iVox También en iTunes Y aquí David Tomás Y servidor Pues estaremos cada semana Y trayéndonos A unos invitados Que realmente Con ellos vale mucho La pena conversar Gracias Y hasta la semana que viene Lunes Inspiradores